Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el Dr. Antonio Mesa Estrada. Las mejores ciudades de Estados Unidos para los negocios hispanos. Los latinos son un importante impulso en la economía estadounidense. Genera negocios a una tasa 15% mayor que el promedio nacional. Pero, ¿cuáles son las mejores ciudades para que los latinos funden un negocio? Un estudio hecho por Wallet Hub comparó 150 ciudades para determinar cuáles son las más prósperas para los negocios de los hispanos, entre las cuales destacan cuatro del estado de Texas y una de Florida. Entre las variables para elegir estas ciudades, destacan las probabilidades para abrir un negocio, el costo que representa abrirlo, que se hable español, los programas de financiamiento y el poder adquisitivo de los latinos. De este modo, el estudio concluyó que las siguientes ciudades estadounidenses son las más prósperas para los negocios de latinos. Laredo, El Paso, Corpus Christi, Brownville y Houston son las ciudades tejanas con mejores condiciones para la fundación de negocios hispanos. Por su parte, Pembroke Pines, de Florida, es la ciudad con más alta calificación en la península. Estas ciudades reconocen la importante presencia de hispanos administrando negocios y manteniéndolos en crecimiento, situación determinante para las próximas décadas en Estados Unidos. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.